Este tipo de incendios se siguen registrando en diferentes lugares de la capital. Nuestra compañera Yulisa Rivera se encuentra ahora en el Cercado de Lima porque allí también se ha registrado un siniestro hace solo unas horas. Yulisa, cuéntanos. Así es, compañeras, buenos días. Exactamente en la cuadra 14 de la calle Leonardo Arrieta y es una vivienda de dos pisos y en estos momentos lo que estamos observando es que los paramédicos están atendiendo a dos personas pues aparentemente habrían sufrido una descompensación por la inhalación de humo. Pero el trabajo de los bomberos no solamente pasó en el rescate de estas personas sino también de dos mascotas que quedaron atrapadas en el interior del inmueble. Incluso uno de estos canes se desmayó y los bomberos tuvieron que darle los primeros auxilios y luego de largos minutos es que finalmente lograron hacer que el can pueda reaccionar y ahora ya se encuentra con algún vecino de esta zona. Según lo que nos han informado Claudia Pamela es que aparentemente una vela se habría caído en el interior de esta casa y por ello es que habría surgido este incendio. Vamos a conversar con una vecina para que nos confirme esta información porque ella vive al costado de esta casa. Señora, ¿cómo está? Buenos días, por favor. Nos indica que en este inmueble no hay luz. Claro, lo que pasa es que no tiene luz la persona que estaba con la vela prendida y lamentablemente ocasionó este... ¿Es la primera vez que ocurre? Es la primera vez, yo tengo 30 años viviendo acá y es la primera vez que sucede eso. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Es una vivienda multifamiliar que viven muchas personas, ¿no? O sea, hay departamentos adentro y viven pues, no sé, como unas ocho familias más o menos. ¿Se pudo observar que dos mascotas fueron rescatadas por los hombres? Hay muchas mascotas ahí, sí, sí, gracias a Dios los rescataron. Estaba un perrito agonizando, pero ya lo rescataron, sí, gracias a Dios. Y muchos niños hay también aquí. No hay heridos, felizmente, todos han sido evacuados. Ancianos también, ¿no? Muchas gracias, señora. Así es. Bueno, hasta este momento estamos viendo que los bomberos todavía continúan trabajando con estas dos personas rescatadas y gracias a Dios estos dos canes que también fueron rescatados reaccionaron porque ellos salieron desmayados de esta casa, compañeras. Bien, gracias a Yulisa. Afortunadamente todo está bajo control. Las personas han sido puestas a buen recaudo, están recibiendo atención médica, pero esto es un llamado nuevamente a no dejar ninguna vela encendida, a revisar enchufes, algún artefacto electrónico que esté en mal estado que pueda desencadenar este tipo de accidentes. Gracias a Yulisa.